¡Cuál o páspara! ¡Kiko! ¡Kiko, ven para acá, Kiko! Pero, ¿pero qué es esto? ¡Kiko, páspara soy yo, que no eres tú! ¡Páspara, ven para acá, páspara! Ven acá, Kiko, ven, ven. Aquí, ok, ya. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué es esto? Saludos, buenas tardes, Águila. Ahora sí, ya. Kiko, ven acá, ven acá. ¿Aquí? ¿Aquí? Me encanta tu maniquí Es que la pampara te encendía Entonces ya tú sabes Y yo tengo esos colores, more Mira, me gusta tu estilo Así fresco, se nota que a ti Como que tú no puedes entrar en calor, ¿verdad? Es que uno tiene la pampara prendida Porque uno quiere más calor Tú me vas a decir una cosa, mi Paloma Prepárate, pues yo sé que ahora es que se va a encender ¿Qué tú vas a hacer? Se tiene que la pampara Porque a mí me dice por ahí Que la pampara no es tuya, nada ¿De quién es qué? ¿De quién es la pampara? La pampara es de los Minas City Y yo soy los mineros Eso lo queda El embajador de los Minas Porque lo muevan de ahí, ¿verdad, Kiko? Ven acá Tú tenías mucho tiempo esperando esta oportunidad, mi amor Ay 12 años Tenías mucho tiempo, 12 años Se da el momento, el dueño de la pampara Quemando en la calle ¿Cómo te sientes? Áblanos un poquito I feel good Para la pampara de ahí si no fuera porque el mario una botellita la televisión el trabajo se despierte sobre el juego de la gente la colaboración con crazy design el punto de la cosa yo te voy a decir una cosa hay que dejarla lo que era vamos a dejarla lo que era vamos a ver aquí que la vamos a dejarla de ese día señores King of the Crazy que es el extraordinario que lo que pasa que lo que pasa que la vamos a ver aquí que quiere que déjela te dé tu loquera y mévolo de ahi porque andamos truchis la popa la ataki te dé tu loquera y mévolo de ahi porque andamos truchis la popa la ataki porque andamos truchis la popa la ataki Deja tu loquera, deja tu loquera, deja tu loquera. Bajalo de ahí. Deja tu loquera que ya tu loquera que ya tu lo que de pena. No lo que lo intentes como el tricho, tu lo tuera. El lo que yo tengo vale más que tu cadena, así que bajale lo que de lejos se mete un tema. Hey, ella está todo cocao con estas pegadas. Se le acabó el aceite a su lámpara, mi tira pa' que ve que no te andará y todo el mundo puede rehear app el ching de la pámpara. yo las tomo cago… Se le acabó el aceite a su lámpara, mi tira pa' que ve que no te andará y todo el mundo puede rehear app de la pámpara. Muevalo de ahí, porque estamos truchos y la papalata aquí. Muevalo de ahí, porque estamos truchos y la papalata aquí. Es su loquera y muevalo de ahí, porque estamos truchos y la papalata aquí. Ay, mire, a sunde le mueva, el chico no le baja. A to' palombo qué, hermano. Se puede patir. Ahora pega con estas que se muevan de ahí. Ellos están se enfocados con estas pegadas, se les acabó el aceite de su lámpara. Me tiras porque ven que no están de nada, todo el mundo quiere un chin de la pampara. Ella está sofocada con estas pegadas, se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira porque ven que no están de nada, todo el mundo quiere un gin de la vampire. Es su loquera. Ay, móvalo de ahí, porque estamos truchos y la mempera hasta aquí. Es su loquera, y móvalo de ahí porque estamos truchos y la mempera hasta aquí, Es su loquera y móvalo de ahí porque estamos truchos y la mempera hasta aquí. del suroquera, porque estamos truchos y las papas de aquí.